¿Qué dijo? César Duarte, el gobernador de Chihuahua, reconoció ayer que la hambruna en la zona serrana y rural del estado es grave. Sin embargo, insistió en que son falsos los rumores sobre el suicidio de muchos indígenas en la Zorata-Omara. Durante este evento dijo que urge mayor apoyo para 25 mil familias indígenas y 500 mil habitantes del campo que se han visto afectados por la sequía.